¡Fuerza! ¡Fuerza! Jesús viene pronto a buscar a su iglesia Para llevar a un lugar preparado allá en el cielo Jesús viene pronto a buscar a su iglesia Para llevar a un lugar preparado allá en el cielo Por eso mi hermano te ligo a ti Recibe a Cristo en tu corazón Ven y te adoremos a Cristo el Señor Porque pronto viene el Señor Por eso mi hermano te ligo a ti Recibe a Cristo en tu corazón Ven y te adoremos a Cristo el Señor Porque pronto viene el Señor ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Jesús viene pronto a buscar a su iglesia Para llevar a un lugar preparado al día en el cielo Jesús viene pronto a buscar a su iglesia Para llevar a un lugar preparado al día en el cielo Por eso mi hermano te digo a ti Recibe a Cristo en tu corazón Ven y te adoremos a Cristo el Señor Porque pronto viene el Señor Por eso mi hermano te digo a ti Recibe a Cristo en tu corazón Ven y te adoremos a Cristo el Señor Porque pronto viene el Señor ¡Suscríbete al canal! Por eso mi hermano te digo a ti Recibe a Cristo en tu corazón Ven y te adoremos a Cristo el Señor Porque pronto viene el Señor Por eso mi hermano te digo a ti Recibe a Cristo en tu corazón Ven y te adoremos a Cristo el Señor Porque pronto viene el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!